Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheyenne y vamos a continuar con Minecraft, chicos, aquí en Dayzera, luchando contra la maldad. Entonces, queremos recuperar nuestras cosas y volver sanos y salvos a casa, obviamente. Y hemos tenido momentos críticos de muerte que, la verdad, nos han enseñado cada vez un poco más el tema de este gran juego, la verdad. Entonces, me pareció haber escuchado, va a oscurecer, chicos. Así que lo mejor, yo creo que voy a marcar este sitio como muerte. Confirmar. Y me voy a ir de acá porque es un lugar de muerte. Y ya va a oscurecer, así que necesito llegar lo antes posible. Tengo comida rancia, que es la comida que he sacado mientras que mato o he matado crips. Crips, crips, crips. Que son realmente fuertes. Muchos tienen armas, muchos tienen armaduras. Y están más fuertes que yo, definitivamente. Entonces, necesito un poco empezar a ver qué es lo que necesito hacer. Porque no me la puedo pasar luchando sin tener nada. Hemos logrado conseguir un bastón y un poco de paja. Pero no sé si la paja sirva, la verdad. Para algo. Yo creo que voy a cambiar un poco estas cosas. No, estos lingotes los voy a cambiar, eso no. Probablemente esta carne la vaya a sacar porque es algo que me pueda servir. Entonces, voy a empezar a acabar, la verdad. Un poco más. Un poco más, un poco más, yo creo. Eso también lo voy a sacar. Encontré muy pocos lingotes de algo. Y creo que estoy necesitado urgentemente de lingotes, la verdad. Es madera y piedra en hornos. Madera. Ok, me fui un poquito al extremo con los palos. Saqué un stack de palos. Y me quedé prácticamente sin palos. Pero bueno. Necesito hacer esto de piedra. Esto de piedra. Y hacer... Ah, me equivoqué. Hacer esto de piedra también. Que no tengo, si se dan cuenta. Y hacer... Una pica también. Ah, que ya tengo. Una espada, una pica. Eso yo creo. Y bueno, hay una pala probablemente sea buena también. Una palita. Y puedes hacer... Puedes hacer piedras. Puedes tirar piedritas. Ya. Y voy a seguir cavando. Necesito sacar mineral para crearme una armadura básica. Que no la hemos hecho. O sea... Que hemos estado... Simple y llanamente... Yendo a luchar sin nada. Pude encontrar una armadura porque... Guerri en uno de los episodios contra un... Un zombi muy fuerte. Entonces yo creo que llegó la hora... De seguir cavando... Y tratar de encontrar minerales. Porque... Sin defensa no tengo nada. En serio. Necesito defenderme de alguna forma. Con lo que sea. Porque no... Hasta el momento... No tenemos nada. Desde ahí encontramos... Tiny Ore y Copper. Y Ore. Que es... Como se llama? Bronze creo que es... Entonces podría poner una... Antorcha más... Aquí. Entonces yo creo que entre más abajo... Puedo estar equivocado ya. Pero creo que entre más abajo... Más minerales podríamos encontrar. Por lo menos hasta el momento... Nos ha ido bien con esto. Con este lugar... Puedes hacer una armadura base. Mientras que no encontremos fuego... Creo que todo va bien. Se encuentra fuego ya... Un poco como que cambia la cosa. Del otro lado encontramos fuego. Y eso no es tan bueno. A lo mejor... Podríamos poner... Stnt... Ah, pero necesito el chispero creo para encenderla. Estir. Estoy calando bastante hacia abajo. Y viendo que encontramos... Es una escalera... Bien larga. Pero podríamos sacar... si tenemos suerte algún buen mineral tal vez ya no siga bajando y si no empieza a cavar para los costados entonces si yo creo que ya este va a ser el piso donde ya no va a acabar más y se me rompió entonces voy a empezar a dejar sacando fundiendo el mineral que hemos sacado que tampoco es tan tan poco y a lo mejor sea bueno sacar madera en un rato no todavía porque todavía tenemos madera pero si tal vez más tarde no sé si en este episodio pero tal vez en otro tal vez en otro todavía no lo sé entonces eso ahí entonces voy a plantar voy a plantar voy a plantar aquí tengo tengo una herramienta eso no me sirve mucho la verdad voy a plantar lo que sacamos que fue fue eso ¿por qué no puedo? debería de poder ¿no? bueno no me deja no sé por qué no me deja es raro entonces este es un novio muy profundo entonces acá voy a empezar a romper supongo que hacia los costados y ver qué encuentro la verdad que no sabemos qué vamos a encontrar aquí ya es cosa de suerte qué es eso no me digan que es un diapete porque ser tu quarts cristal un una gema de cuarzo chicos esa es una gema nueva para mí porque yo no nunca he visto esta gema en mi puta vida quarts cristal entonces debe ser buena yo creo ¿no? tal vez tal vez tal vez es buena no lo sé puede ser que sea buena es cosa de suerte encontrar más material que suena como una explosión así y bueno realmente es impresionante ese cristal ¿no? pues esta serie tiene que ir a mucho rato creo seguir investigando y hay que armarnos y hay que buscar comida o sea yo no sé si esa comida me llene miren me llena o sea igual me sirve matar creeps creeps y comer eso o sea en este juego por lo menos no me envenena o sea no me mata o sea si se dan cuenta no me mata y no tengo otro tipo de comida o sea es el único tipo de comida esto si es cristal si o si no esto es diamante chicos esto es diamante entonces perdí un bloque de diamante porque tengo esta pica de mierda que no sirve de nada que voy a cambiarla obviamente no voy a picar ese porque no voy a poder sacarlo con esta pica entonces perdería un diamante más entonces voy a subir voy a subir y aquí hay más fíjense que hay más entonces generalmente estos diamantes o tienen hacia abajo o tienen hacia el costado posibles yacimientos pero en este caso no en este caso no pasa eso así que voy a sellar eso así que no pasa nada vamos a dejarlo ahí no lo voy a sacar porque no tengo la herramienta para sacarlo vamos a ver entonces lamentablemente desperdicie uno y yo creo que necesito una una de una de de hierro chicos no sé si tengo hierro si si tengo hierro tengo hierro suficiente para hacerlo esta es la que necesito para sacar eso hay monstruos afuera y estos son lingotes de cobre pero son son distintos y es rarísimo eso porque tienen un color totalmente diferente y eso no es normal eso no es normal para nada eso es anormal no deberían tener un color un color diferente porque al final son es lo mismo no pero no sé para qué sirve esto les voy a buscar acá arriba si encuentro ese tipo de de ore chicos bueno ya estamos con el tiempo así que lo voy a dejar hasta acá este episodio espero que les haya gustado tanto como a mí ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video si tienen comentarios ayuda lo que sea comenten exprésense todo viene bien así que eso ya saben suscríbanse y si es que realmente aman el canal espársanlo ayúdenme a crecer como siempre les pido ya depende de ustedes si es que realmente creen que el canal vale la pena me ayudaría muchísimo de su parte que le comenten a sus amigos obviamente no y le muestro en el canal estoy tratando de buscar ese cristal antes de que acabemos pero no lo encuentro hasta el momento no lo puedo encontrar esos son pepitas mochilas son mochilas y eso son otras cosas es que hay muchísimas cosas o sea aquí hay algo pero no es eso es un cristal este drop cusp made from certus guardos and sand into a puddle of water les pareciera chicos que esto esto se planta suene raro no pareciera que se planta entonces voy a sacar esa semilla me estoy pegando me maté no sé por qué me maté pareciera que tomar o sea tomar ese diamante en la mano te mata es algo raro fíjense no sé bueno lo dejo hasta acá chicos ya saben como les dije adelante suscríbanse y ya los veo pronto